Era solo una fantasía El amor y mis teorías Tu el placer y la libertad Ya son las seis de la mañana Ya no ha salido el sol Y tu pensando ya en decir adiós No puedo creer Que no te importe lo que pasó ayer Como puedes llamar A lo que sientes solo disfrutar Como puedes besarme Y salir corriendo y nada recordar Después de tanto amar Ven y enséñame cómo olvidar Era solo una fantasía Era solo una noche más Prisionera en cada caricia Logitima en mi despertar Ya son las seis de la mañana No ha salido el sol Y tu pensando ya en decir adiós No puedo creer Que no te importe lo que pasó ayer Como puedes llamar A lo que sientes solo disfrutar Como puedes besarme Y salir corriendo y nada recordar Después de tanto amar Ven y enséñame Después de tanto amar Ven y enséñame ¿Dónde escondo mi mostro al decir que te vas? ¿Qué hago con este miedo de no verte más? Se me agotan las fuerzas para disimular Que esto es solo una noche Nada más Nada más Nada más Nada más No puedo creer Que no te importe lo que pasó ayer Como puedes llamar A lo que sientes solo disfrutar Como puedes besarme Salir corriendo y nada recordar Después de tanto amar Después de tanto amar Ven y muéstrame Como olvidar Era solo una fantasía Era solo una noche más Yo el amor y mis teorías Mis teorías Música